¿Por qué no puedo parar el dedo aquí? Porque es caso de ir. No está nadie en el envío. 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 Gracias. 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 Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos, confío mi existir. Señor, en esta hora, Padre de misericordia, te damos las gracias, Padre Santo, porque nos tienes aquí, Padre Santo, reunidos junto con nuestro hermano José. Señor, te pido que le des toda la fortaleza a tu familia que necesita, Señor. Tú conoces sus corazones y te ruego por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Santísimo. En este día vamos a besar los misterios gozosos, primer misterio, la anunciación y encarnación del Hijo de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venganos a tu tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Saludos, Padre Santísimo. ¡Laznos, Padre Santísimo. Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el punto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Nuestra, y Madre de la Señora, por él y con todos los pecadores, y ahora y con todos los pecadores, y ahora y con todos los pecadores, y ahora y con todos los pecadores. Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el punto de tu vientre Jesús. Dios le sable, María y blood de gracia, Señor es contigo, bendita Él ha mosféxame, bendita Él se refleja a él. Dios le sable, María y blood de gracia, Señor es contigo, bendita Él se refleja a ellos y bendito él. Y Dios que sabe María. Y eres de gracias. Y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. San least el grupo de tu vientre, Jesús. San María. Madre de Dios. Y Madre Nuestra. Y la señora. Puedes con tu pecador. Y ahora. Thanks a ti. María. Madre de gracias. Madre de misericordia. Dale, Señor. El descanso eterno. Que le ofrece el mal. Señor, si por tus años preciosos no sirve adivino. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confió mi ser. Segundo misterio, la visita de Nuestra Señora Suprema Sartesa del Padre Nuestro. Entre tus manos y Dios santificado, sea su nombre, venga a nosotros su ley, 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 venga a nosotros su ley. Sanos hoy el pan de cada día, perdono nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, venga a los igualos de todo mal. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roga señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, venga a nosotros su ley, venga a nosotros su ley. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roga señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, venga a nosotros su ley. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roga señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, venga a nosotros su ley. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roga señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, venga a nosotros su ley. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roga señora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, venga a nosotros su ley. Santa María, Madre nuestra, roga señora por él y por nosotros su ley. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneles de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, ruega señora por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Amén. 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 el parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que lo adentren nuestras necesidades, para que nos la remedien, y a tu hijo José para que nos salde, entierna eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, Ruega Señora, por el y por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María Santísima Madre de Dios, Hijo Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que nos iluminen, nuestras necesidades para que nos la remedien, y a tu hijo José para que lo salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, Ruega Señora, por el y por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad de la tierra como en el cielo Danos todo el pan de cada día, perdónanos nuestros pecadores, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos bendiga en la relación, y en la razón de todo, amén alma de Cristo, cuerpo de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, conmigo en Jesús, dentro de tus llaves, escóndelo, el maligno enemigo, en la hora de tu muerte, amén Dios te salve, Dios te salve, María Santísima, templo, todos los sagrados de la Santísima y la justísima actividad, viva y concebida sin la culpa original, amén, Dios te salve, reina y madre, madre de la misericordia, amén, Dios te salve, amén, Dios te salve, mando a ti, amamos los Javier de nuestro hermano Señor ten piedad de nosotros, por Dios. Javier de nuestro Dios, del Jesucristo ten piedad de él. Jesucristo ten piedad de él. Jesucristo escucha. Padre celestial, que le unirá. Hijo redentor, que le unirá. Espíritu Santo, que le unirá. Santísima Trinidad, que le unirá. Santa María, que le unirá por él. Santa Madre de Dios, que le unirá por él. Santa Virgen de las Virgen, que le unirá por él. Madre de Jesucristo, que le unirá por él. Madre de la divina gracia, Madre purísima, Madre castísima, Madre virgen, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre virgen prudentisimo, Madre virgen venerable, Madre virgen laudable, Madre virgen poderosa, Madre virgen misericordiosa, Madre virgen fiel, huescobo al padejo de justicia, trono de la eternidad, la misericordia, la misericordia, la misericordia de la misericordia, toda materia religiosa, la misericordia de Jesucristo, diviniritual, la misericordia, la misericordia de la misericordia, libera y Diosت's notificante. del cielo, estrella de la mañana, sacud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los amiguitos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de las vírgenes, reina de los mártires, reina de los congresistas, reina de todos los gatos, reina concebida sin la vida humana, reina elevada de los reyes, reina del santísimo regalo, reina de México, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, cordero de Dios que borra los pecados del mundo, cordero de Dios que borra los pecados del mundo, cordero de Dios que borra los pecados del mundo, cordero de Dios que borra los pecados del mundo, bajo tu paro nos acopemos, Santa Madre de Dios, no desprecias las súplicas que te dirigimos de nuestras necesidades, antes de llíbranos de todos los peligrosos, virgen por Dios y bendita, ruega por él y por todos nosotros, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor, Jesús y Dios, por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdos que pedimos a María de la paz ante el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa, el mejor acierto, de la Nación Mexicana, la unión del querido gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje de a sus hierros, ellos y todos los pecadores, tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio, voces fuertes, navegantes, les saluda a los enfermos, y en el curatorio de este santo eclesisio, este momento tan completo en toda la iglesia, que alcancemos por su medio y alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo, dale señores, descansa en paz, que descansa en paz, Señor, si por tu sangre preciosa lo habéis redimido, que le perdonemos el pido con tu pasión dolorosa, vuelve, oh Jesús, dulce exceso de tu trono, de tus ojos, clamen hacia el seno profundo de la cárcel del purgatorio, almas son tuyas las que están ahí purificadas, están marcadas con el sello de la trinidad, son precios de su sangre, son tiernos, queso de tu amor, un fuego terrible, acrízola, una privación temporal, que la brichita de tu hermosura las aflige sobremanera, suspiran con ansia por el feliz momento en que han de ir a unirse contigo, que se apresuran, pues, instantes dichosos, que salgan en breve gozar de tu infinito amor. Dale, Señor, el descanso eterno, que descansa en paz, y por tu sangre preciosa lo habéis redimido, que le perdonemos el pido con tu pasión dolorosa, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues, oh Dios, te regreta la sienta belleza, a ti, celestial princesa, virgen de la cara María, yo te ofrezco en este día a la vida de corazón, mi hija con compasión, no lo dejes, madre mía, por serte inmaculada en tu limpia concesión, solicita del perdón que no haya muerto en pecado, dulce María, mi querida, dulce encanto de mi amor, dulce para el pecador, dulcísima de mi vida, y de la que llora vos creas lo que tiene que sucederá. Mira, de madre mante, mira que cuando yo muera, ya que lo proteges tanto como la de la María, que lo proteges tanto como la de la María, y que descanse en paz, que esta alma y todas las de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Gracias sea. Hola, Señor, oración de losiness, ¿Señor de los Gracias. 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 Gracias.